Radio Noticias Web Es difícil saber qué pasa por la cabeza de una persona, pero vos decís algo importante que cabe diferenciar, que vale la pena diferenciar. Vos decís, ¿qué puede pasar en la mente de una mamá? Usás la palabra mamá y ahí me parece que viene la cuestión particular. Porque una madre en realidad no nace ni lo lleva la mujer en los genes. Es una construcción atravesada por múltiples factores, entre ellos sociales, políticos, económicos. Psicológicos, por supuesto. Pero una madre y el vínculo con su hijo es una relación que se va construyendo con el tiempo. Y por eso me parece a mí que impacta tanto una cuestión como esta. Más allá de que obviamente socialmente y culturalmente estas situaciones, sobre todo cuando se trata de niños o bebés recién nacidos, impacta aún mucho más. Me parece que son situaciones atravesadas por múltiples factores. Y yo, como psicólogo en principio, como funcionaria del área de la salud y de la promoción de la salud en particular, tengo que pensar en lo social también. Recuerda que estamos en pleno debate acerca del aborto, si el aborto debe ser punible o no punible. Más allá de que haya reglamentaciones y leyes que lo amparen en ciertos aspectos. Socialmente, digo, culturalmente en nuestras raíces, esto está muy debatido, ¿sí? Está muy cuestionado incluso. Por eso digo, vos decís en qué condiciones esta persona por ahí toma esta decisión también, ¿no? Y ese es un factor a tener en cuenta. En qué situación social podría estar esta persona, aparte de la condición psíquica, ¿no? Pero a mí, en principio, sin conocer los detalles, porque como vos decís, está en plena investigación. Yo me agarro de esto, digamos, como para también darme una explicación psicológica, ¿no? Ninguna mujer nace con el gen de la madre, digamos. Esto que por ahí siempre se pensó que la mujer tiene el instinto materno, ¿no es cierto? El instinto es algo que nosotros, como seres humanos, perdemos apenas nacemos, porque desde el momento en que alguien nos introduce en la cultura, perdemos el instinto para pasar a ser sujetos, seres humanos, para decirlo más comúnmente. Es por eso, muchas veces, porque este no es el primer caso, y, digamos, en el país uno escucha todo el tiempo que esto sucede, digo, esto explica un poco que haya personas que apenas dan a luz, se desprendan de ese hijo, ¿no es cierto? Por ahí, a nosotros así, en lo común nos cuesta muchísimo, no tenemos una explicación para eso. Lo primero que uno tiende a pensar es que este bebé no era esperado, no era deseado, ni nada por el estilo. Puede ser producto de muchísimas situaciones, ¿no? No sé, podríamos pensar en varias. Pero sí, evidentemente, lo primero que uno piensa es esto, este factor condicionante, como bien decís, que tiene que ver con el no deseo de tener un hijo y de tener este hijo. Somos Radio Noticias Web.